Así es, hay mucha gente que está desayunando y mil disculpas por las imágenes que le vamos a mostrar. Yo sé que es un poco difícil, pero bueno. ¿Sabe qué? En breve estaremos tocando este tema. Un estudiante encontró una de estas barras del desayuno escolar. ¡Una mosca! Uy, ¿puede creerlo? Sí, 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 ha sido una mosca. Y la situación está alarmando a quienes se encuentran. Pues bueno, ¿qué dijeron las autoridades? Los padres de familia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué problema que se armó! Y estamos en este momento en Cochabamba junto a Fernando Vargas. Él es parte del control social de salud, parte del municipio de Cercado, en Cochabamba. Martín, ¿qué es lo que dice nuestro invitado? ¡Qué sorpresa y qué desagradable! No, sin duda, Héctor. Y justamente era Fernando el que tenía en las manos esa barra cuando le estaba mostrando a los medios de comunicación. Y vamos a conversar con él para que nos pueda referir en qué circunstancias llega a sus manos. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todo Bolivia. Bueno, lamentablemente el día jueves nosotros estábamos realizando nuestras labores cotidianas y recibimos un llamado de los padres de familia de la unidad educativa Avaro A.A. que está en la avenida Ayacucho y Santibáñez. Y alarmados ellos nos dicen, Don Fernando, hemos encontrado una barra energética con una mosca dentro de la barra energética. Entonces ellos lo que hacen es proceder a buscarnos, nos encontramos con ellos, nos entregan la prueba. Y nosotros, claro, evidentemente lo primero que hacemos es la denuncia pública porque corresponde hacer una denuncia para que la población entienda y conozca la situación en la cual se está arriesgando la salud de los niños con alimentos que no están siendo debidamente controlados ni siguiendo procesos de salubridad que tienen que ser constantes en el tema de las inspecciones a las empresas que elaboran el desayuno escolar, en conocer cuáles son los mecanismos en el tema del manejo de residuos sólidos, si están o no están afectados por el tema de basureros en torno a las empresas que elaboran. Entonces, hacemos la denuncia y presentamos esta prueba dentro del Consejo Municipal, en la comisión justamente Niño Niña, quienes son los que deberían estar a cargo ahora, quienes además presentamos la denuncia, y ellos tienen que convocarnos a la brevedad posible para que como control social, junto a los padres de familia, podamos visitar a esta y todas las empresas que están a cargo de elaborar el desayuno escolar de los niños. Es pertinente aclarar que se debe realizar esta investigación con la finalidad de que se pueda establecer con precisión cómo llegó ese elemento, este insecto, a justamente la barra, ¿no es cierto? Además estaba incrustada. Es lógico, ustedes pueden ver inclusive en las imágenes, Martín, la mosca no estaba ni encima, no estaba ni a un costadito, ni pegada en el chocolate, es decir, la mosca estaba así de grande, una mosquita verde, una mosca verde, un moscón de esos verdes que siempre vemos en algún lado donde hay cantidad inmensa de basura, es decir, esa mosca estaba dentro de la barra energética. En el proceso de prensado de la barra, aparentemente la mosca se quedó ahí y quedó prensada con los cereales y luego recién fue bañada con el chocolate y envuelta. Bueno, el propio alcalde se refirió al tema, dijo que va a establecer un criterio sobre el particular, que se va a sancionar, si es que el proceso así lo establece también, porque hay mecanismos que garantizan la inocuidad de estos productos que deberían llegar a las unidades educativas, ¿no? Bueno, esperamos Martín, porque en realidad, a ver, este desayuno escolar específicamente en el desayuno escolar Ración Solida nos cuesta 18 millones 200 mil bolivianos a los cochones, esos 18 millones tienen que ser 172 mil raciones diarias y los niños reciben 172 mil raciones los días martes de esta barra energética, pero no es el único desayuno o alimento o producto que nos entrega esta empresa específica, es decir, hay otros productos en Ración Solida que se entregan a las escuelas y a las unidades educativas, las cuales deben ser no más controladas, por eso esperábamos que el día de hoy el Consejo nos convoque para hacer una inspección a las empresas del desayuno escolar, no lo hizo, vamos a esperar pacientemente a que el día de mañana se nos convoque y podamos visitar estas empresas y corroborar lo que estamos pensando, no hay un adecuado manejo de residuos sólidos y las condiciones de salubridad con este dato nos están dejando serias dudas si son o no son adecuadas para la elaboración del desayuno. Héctor, ¿tienes consultas? Obviamente la situación es complicada cuando nosotros estamos hablando del tema, le decía, gracias Martín por permitirnos conversar con don Fernando. A ver, don Fernando, me imagino, ¿existe susceptibilidad en los padres de familia? Yo, después de haber visto esto, sinceramente, yo le diría a mi hijo, no recibas el desayuno hasta que se haga el control y los procesos que usted indica. ¿Qué dicen los papás? Bueno, gracias, buen día. En realidad los papás están muy molestos, preocupados, porque quiero decirles con claridad, no es el primer caso que se da respecto al tema del desayuno escolar. Ya hemos tenido en varias oportunidades denuncias de los padres de familia, no solamente por el tema de encontrar este tipo de elementos dentro del desayuno, que ha aparecido en una oportunidad en la gelatina, que ha aparecido en otra oportunidad en las galletas. En otros municipios se han encontrado ratones, aparentemente, dentro del desayuno escolar. Es decir, hay elementos que nos muestran que, lamentablemente, los municipios y el municipio de Cochabamba no están cumpliendo con un rol que es el de primero fiscalizar o controlar que la empresa cumpla con los requerimientos de salubridad. Entonces, lo que queremos ahora es reconducir el tema. No podemos seguir afectando la salud de los niños en estas condiciones. Queremos que el municipio y el alcalde, a la cabeza del alcalde, se pueda hacer una inspección empresa por empresa para verificar si es que se tiene o no esas condiciones. Porque si esto vuelve a acontecer, yo creo que sería algo realmente grave. Como te digo, son 172 mil raciones diarias del desayuno que se distribuye a los niños y que aparezca en uno no es una casualidad. Y no podemos decir que es una sola mosca la que vuela alrededor de los productos. Es decir, tiene que haber una cantidad inmensa de moscas para ver cómo se asienta la mosca. Es decir, y estén dentro los mismos productos del desayuno. Hay molestia, hay incomodidad, hay inseguridad. Y seguro muchos papás ya les han dicho a sus hijos, no consumas el desayuno escolar. Como que muchos de los niños agarran el desayuno y lo botan al basurero porque no confían o no les gusta el producto. Es decir, no tampoco tenemos la posibilidad de que los niños consuman de manera masiva porque no confían en el producto del desayuno escolar. Claro, es que hay una susceptibilidad muy grande de los papás y también de los niños. Y usted me dice que se han encontrado ratones y otro tipo de vectores. Ahora, esperemos que cuando se hagan el control y la fiscalización de estas empresas sea de manera más inmediata, de verdad, por nuestros niños. Le agradezco mucho a don Fernando Vargas, control social de salud del municipio de Cercado por acompañarnos en esta oportunidad. Lo propio a ti, Martín. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. Hay más en Aldi.